La promotora y administradora de playas arrancó un operativo de limpieza en los acantilados de Sinfonía del Mar en la quebrada del puerto de Acapulco. Una brigada de 12 elementos de la policía estatal bajaron con cuerda y equipo especial para sacar los desechos de los acantilados, en su mayoría botellas, envases de plásticos y envolturas de diversos productos. Bueno, pertenecemos a la promotora de playas del gobierno del estado, a donde nosotros hacemos las limpiezas en las playas y ahora estamos aquí en los acantilados, que lo hacemos consecutivamente, siempre hemos venido a hacer estas limpiezas, cada vez que nos requieren nuestros jefes, que ellos se disponen para hacer este operativo, pues venimos a hacerlo, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, pues también para enviarles a nuestros amigos acapulqueños que nos ayuden, que no tiren basura más en estos lugares. Nuestros amigos turistas también les pedimos, ¿sí? Que no tiren basura para este lado. Tan solo en un tramo de 10 metros, el personal de la promotora y administradora de playas recolectó más de una tonelada de basura durante el primer día del programa de limpieza. Desde temprana hora los trabajadores comenzaron a barrer la zona turística a pesar del riesgo que representa el descenso del acantilado. El personal bajó en rapel a los acantilados para sacar los desechos sólidos y así evitar la contaminación en las playas del puerto. Más que nada estar pendiente del compañero y avisarle en qué áreas debe de andar, pues no se vaya a resbalar y pase otra cosa menos pedida en cuestión. Porque además tira las botellas, el plástico, pues lo más usual es la cuestión de andar bebiendo aquí. En entrevistas, Abbas Arturo de la Rosa Camacho, director de la promotora y administradora de playas, dijo que se redoblan esfuerzos para embellecer el destino turístico en la víspera del puente vacacional. El próximo viernes 2 de noviembre por el Día de Muertos. Como pueden ver, en este momento hay dos compañeros en esa zona, en esa parte, y yo les digo que todo esto, todo lo que podemos ver de desechos, es lo que hemos sacado solamente de esos 10 metros o 15 de que llevamos de limpieza. El riesgo sí es posible en su equipo, pero por eso el llamado a la población, a que tomen conciencia, es una gran cantidad de desechos que se está levantando, y una gran cantidad de basura que estamos viendo, que a la población lamentablemente se le hace fácil venir a tomar y tirar todo hacia el vacío. De la Rosa Camacho pidió a la población en general y a turistas mantener limpia esa zona, debido a que se trata de un sitio visitado y reconocido como ícono de Acapulco a nivel mundial, recomendó evitar arrojar basura en estos acantilados para así poder conservar la belleza de este lugar. Sí, como puedes ver, como puedes ver, es todo bebidas embriagantes, refrescos y unicel, del plástico que viene y botellas que utilizan para ingerir sus bebidas, entonces sí es lamentable todo lo que estamos viendo, y bueno, y seguir insistiendo al llamado a la población para que tome conciencia en todo esto. El operativo de limpieza en la quebrada continuará en los siguientes días, y con esto la dependencia garantiza que se trabaja para mejorar la imagen turística del puerto, para beneficiar a visitantes que con frecuencia acuden a disfrutar el show de clavados. La idea no solamente es ir limpiando esos puntos, sino irnos a puntos donde sabemos que la gente, el turista y el acapulquiño va a disfrutar y queremos totalmente limpio. El otro tema es, por ejemplo, el asa bandera, que lamentablemente se ha convertido en la segunda cantina más grande del mundo también, y que lamentablemente, pues ahí hacen necesidades, es lamentable que a las seis y también cuando la gente va caminando o disfrutando de esa caminata por la costera, lamentablemente vemos esta imagen de desechos, pero también el olor fétido de orin y de excremento, entonces vamos a crear un programa especial para todo eso, para cambiarle, y también para ir mejorando algunos aspectos de la zona de la costera migralemán, en la parte de lo que me corresponde a esa promotora de playas. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo.